Este amor se multiplica y el silencio resucitó. Continuamos con Rosario también dialogando sobre la importancia de cuidar la alimentación desde las primeras edades en nuestros niños. Esto va a garantizar que luego a lo largo de la vida puedan desarrollar sus distintas actividades con buena salud. Se están viendo ya índices importantes en nuestros niños de problemas de obesidad, de hipertensión, de diabetes, problemas que se pueden evitar en su gran mayoría con la selección que hagamos de los alimentos que les brindamos cada día. En mi último día voy a luchar por mis sueños viviendo sin miedo. Sin duda, ¿y cuántos colores? Y también agregamos color que también es un gran atractivo para la vista, fundamental, que es por donde inicia la parte digestiva, es la vista, el primer vínculo, ¿verdad? Como que hay que empezar con los niños, ¿no? Porque había niños en la feria comiendo banana, comiendo fruta, tomando jugos. No es tan difícil tal vez como pensemos si empezamos de chiquitos a incorporar estos alimentos como un juego. Sí, es fundamental porque se ha visto que los índices de sobrepeso y obesidad en 10 años y en la etapa escolar y en los jóvenes, adolescentes, se ha incrementado muchísimo. Y eso tiene directa relación con lo que son los hábitos alimentarios. Cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Y bueno, en el público escolar se apunta mucho a mejorar lo que es la calidad de la merienda, ¿verdad? Volver a lo que es la fruta o meriendas caseras, disminuir el aporte de los productos o del consumo de productos comercializados Que tienen mayor cantidad de sodio, ¿verdad? Lo que hace que eso al corto o mediano plazo Según como sea el estilo de vida Según como sean los factores hereditarios que tienen mucha incidencia Puede o no desarrollarse una hipertensión Que es uno de los factores para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares Entonces en lo que son las meriendas saludables Se viene trabajando ya a nivel de legislación Para que en las instituciones se mejore la calidad De lo que consumen los chicos en ese momento que están estudiando, ¿verdad? Como si tu alegría depende de mí Voy a verlo todo por ti Y voy a hacerte este día el mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante De tu recuerdo Sí, también como tú decías la palabra tan hábito Somos seres de hábitos todos, ¿no? O sea, como que cuando estamos grandes Tenemos que hacer un esfuerzo Para cambiar este hábito de la alimentación Y de chiquito ya es un poquito más fácil Exactamente Si el estilo de vida se empieza a promocionar El estilo de vida saludable se empieza a promocionar Lo antes posible O sea, a nivel cuanto más chiquito es mejor Esto es más factible que dure más en el tiempo Entonces, bueno Estamos haciendo prevención De nuestra población futura ¿No? Entonces, y bueno Y después ellos Por el efecto de replicar que tienen A nivel de su familia En su hogar De esa información Bueno, es un efecto dominó Si lo podemos llamar de alguna manera Para conseguir el objetivo Que es, bueno Mejorar la salud cardiovascular A nivel nacional, ¿verdad? En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos olvidarse Y a veces se hace difícil O imposible Recuperarles Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Y toda la salud Porque en sí Si nosotros estamos Hacemos una mirada así A grandes rasgos De todas las enfermedades habituales Que tenemos en nuestro país Y en el mundo Casi, yo no sé Creo que todas Hay una relación directa Con la alimentación Y el ejercicio Totalmente Cuando hablamos De salud cardiovascular Estamos haciendo Incapié O apuntando A combatir la obesidad A combatir la hipertensión La diabetes ¿Verdad? Las dislipemias Lo que es todo El colesterol Los niveles de colesterol Este Es también clave en eso Y bueno Y no podemos dejar De mencionar Olvidarnos De lo que es La actividad física Que también es un Es un hábito a trabajar A mejorar A insistir A promover Porque el sedentarismo Es un factor Sumamente negativo Para nuestra salud Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría Depende de mí Voy a hacerlo Todo por ti Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Disfrutar todo aquello Que Dios me brindó Mis amigos Familia y amor Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Entonces hay que buscar Todo lo contrario Que es Movernos más Y también se viene Trabajando A nivel laboral De estimular el movimiento Y bueno O sea Se está Atacando Porque claro Los adultos Trabajamos muchas horas Entonces Y lo que se razona Es que En qué momento del día Voy a poder Ya con las energías Agotadas Y bueno Sabemos que el ejercicio Tiene muchísimos beneficios Que combate el estrés Y bueno Y eso te ayuda No solo a tu salud Sino que A aumentar el rendimiento Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Como si fuera Mi último día Voy a vivir En la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera Mi último día Voy a luchar Por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto Vivir lo intenso No voy a esperar Por mis sueños No voy a esperar No verse